Hola chicas, bienvenidas a mi cocina, les saluda Carelli. Hoy voy a preparar Spaghetti Squash, no sé si sepas qué es, pero es un vegetal que es como la calabaza que se puede convertir en el sustituto de ya lo que sea, pasta, con muy pocas calorías, que eso es lo bueno. Bueno, este video es súper rapidito, muy corto y muy fácil de hacer para cualquier persona que lo quiera hacer en su casa. Así que quédate conmigo y aquí está la receta. Prendo mi horno a 350 grados y lo empiezo para que se empiece a calentar. Lo primero que vamos a hacer es cortarle las dos orillas. Dándole como unos resbalones así para que se corte bien. A la semilla solamente agarramos una cuchara y le quitamos todo lo de adentro. El siguiente paso es ponerle aceite de oliva y con una brochita o con el dedo así se lo aumentamos bien para que todo esté cubierto del aceite de oliva. Ahora lo único que hacemos es le echamos un poco de sal, pimienta y a mí también me gusta echarle un poquito de ajo en polvo. Ahora lo que hago, pongo en una charola papel para hornear y pongo mi vegetal volteado hacia abajo. La dejamos adentro como por unos 30-35 minutos. ¡Tarán! Así es como sale. Tenemos que ser muy cuidadosos porque como ven en la cámara esto le está saliendo mucho humo y si te estás preguntando qué es lo que traigo en el dedo es porque hoy que andaba en la tienda me estaba probando unas pinturas de uña ahí. Ok, aquí ya está todo enfriado y lo único, esto es sencillísimo, lo único que vamos a hacer es esto y ves la consistencia que se empieza a hacer, es como si fuera pasta. Está súper, súper deliciosa y no puedo esperar a comerme esto. Así es como queda y... ¡Mmm! Delicioso. Bueno, pues ya que está todo terminado le podemos agregar salsa de esta para cualquiera, para pasta, carne molida, pollo, la puedes combinar también con vegetales, con champiñones, ya con lo que a ti te guste. Es a tu gusto, trata este vegetal como si fuera cualquier otra pasta. A mí me encanta así comérmela sola, como un snack, pero hoy como es cena la voy a combinar con esta salsa que es pesto marinara, la compré en el súper y le voy a poner trocitos de pollo arriba y así para que llenen más a mi familia. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo y te mando muchos besos. ¡Gracias!